Derechito al vicio somos CRC Cine y en esta ocasión especial Veremos a continuar con la colección del álbum de figuritas De Detective Pikachu Del Pikachu con la voz de Ryan Reynolds Con la voz de Deadpool que estuvo en el cine Que va a tener su propia serie para Netflix Vamos a continuar con esta colección de figuritas Con unos 20 sobres más Para ver si nos salen los Pokémon faltantes Como estuvimos viendo en nuestro video anterior Que te dejamos el link acá arriba Vamos a ver que conseguimos algunas figuritas bastante copadas Completamos algunas páginas Pero nos faltan todavía varias Nos faltan varios Pokémon más Porque el álbum tiene imágenes de las de la película Tiene imágenes de tus Pokémon favoritos De todas las sagas De todas las sagas Excepto las últimas que salen en el álbum de figuritas Número 25 Aniversarios Que también te vas a dejar el link acá arriba Así que vayamos unos derechito al vicio Para abrir estos 20 sobres Para ver que cartas nos salen Para ver si nos salen el Pikachu que nos falta Si nos salen las legendarias Si logramos completar el álbum en total Así que comencemos Comencemos viendo Por ejemplo tenemos este sobrecito Bastante copado A ver si nos aparece detrás la editorial Bueno no nos aparece la editorial De este álbum Pero me parece que es la misma que hizo El álbum de figuritas del 25 Aniversario Porque continúa con la misma cantidad de Pokémon Después de los Pokémon vistos en este álbum Y a ver que más Había hecho también varias cartas Varias cartas coleccionables Entonces arrancamos con la carta número Ahú, mirá la cantidad de Pokémon que encontrás con esta carta La carta número 4 de la colección Seguido por la carta número 30 Que tenemos la figurita número 30 Que es una mitad de Lugia Y tenemos un Diancy La figurita de Diancy número 38 Seguido por un Tapu Lele Tapu Lele que es uno de los guardianes Pokémon De la saga de Sol y Luna Es la carta número 115 Lo vemos acá Bastante linda Tipo agua Y tenemos acá La carta número 80 ¿Qué Pokémon será? ¿Podés reconocerlo? Me parece que es la parte de abajo de Lucario Vamos por el siguiente sobrecito Después vamos a estar viendo Al final de este video Como quedó el álbum Para ver si nos falta alguna carta Si lo completamos o no Vamos a abrirlo Es de fácil Es muy fácil de abrir Estos paquetes de figuritas Por suerte Y guau 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 Pudimos conseguirlo En uno de esos packs Que se vendieron Y se distribuyeron En los kioscos de diarios De todo el país Vamos a ver que tenemos La carta número 6 Donde está Jojo Y todos sus amigos De la primer temporada De Pokémon Y de la segunda Tenemos acá algunos Tenemos acá Un cigarr De Un cigarr De todopoderoso La carta número Va La figur número 32 Cada vez que digamos Cartas sin querer Sin querer No sé Tomate una gaseosa Tenemos también La figo número 40 Que es la parte de abajo Del Pokémon Tipo Pony Seguido por La figo número 113 Que tenemos acá A Turtonator Todo hecho De esta tortuga Llena de Hecha de flamas Que me parece que Sale también En las cartas De tipo dragón Y tenemos La número 28 Ups Esperen un segundo No es la 28 Es la 80 Uy La cámara La cámara no se quiere Quedar fija No No Bueno Esperen Problemas técnicos Problemas técnicos Mientras hay problemas técnicos Aprovechamos para saludar A todos los que nos ven Es la carta número 82 Del Megalatios Tenemos acá la mitad Vamos por el siguiente Sobrecito Pero si Estas cosas pasan Estas La cámara No quiere quedar fija Quiere caerse Con de todo A ver Abrimos otro Paquete más A veces tiene la marquita Para abrir del lado De abajo Y otras veces Del lado de adentro No Le abrimos la pancita A Pikachu Y Pikachu dice No No quería adelgazar De esta forma Pero bueno Vamos a Abrir Y que Pokémon Nos van a salir Oh Un copadísimo Salamance Es la figura Número 163 Seguido de La número 26 Que es el Jojo El legendario Pájaro volador Jojo Del destino Que se le aparece En el primer episodio De la serie de Pokémon A nuestro joven Ash Después tenemos La carta número 129 Que leo Va La figura 129 Que leo El Pokémon Pony legendario Seguido por Unaitals De Alola Unaitals De hielo Es la figu 119 Seguido por Tenemos acá Al Mega Absol Si Absol De por si Ya no era grosso El Mega Absol Lo hace mucho Más cool Es la figu Número 76 De esta colección Y vamos Por más Vamos por Otro sobrecito más Que también se abre Del lado de abajo Y te digo De Pokémon Uno puede coleccionar Figuritas Tazos Postales Juguetes Gajapons Que cosas no se pueden Coleccionar De Pokémon Los videojuegos Obviamente También La figu número 165 Tiene la mitad De uno de los Dragones legendarios De Pokémon Blanco y Negro Seguido de La número 24 Tenemos a Entei Uno de los Tres perros Legendarios De la segunda Saga de Pokémon Seguido de Un Cartana Cartana Que es la carta La figu número 131 Me copa bastante El diseño de las figus Muchas de estas imágenes Son de las cartas Pokémon Y tenemos acá De las cartas oficiales La número 121 Es una Tapu Fini Una Tapu Fini Ahí también Rodeada de agua Con un arcoiris De fondo Seguido de La figu número 74 Que es el Mega Swamper Mega Swamper Dejame ver No es de nuestros Pokémon favoritos Pero es de la Ser generación Del tipo agua De los iniciales Y está bastante copado Vamos por otro Sobrecito más Y a ver Este se abre Del lado de arriba Me parece Ah no Está pegado con otro Y se abre Si del lado de abajo Vamos a ver Que durante esta semana Estuvimos leyendo Los mensajes De todos nuestros Seguidores Estuvimos viendo Por ejemplo Que nos pedían Un video Donde mostráramos Todas nuestras Cartas ya coleccionadas De Fortnite Pero que pasa con eso Que pasa con un video Donde estén todas las cartas Juntas de Fortnite Sucede que Uno Nosotros no dejamos De coleccionar Seguimos buscando Cartillas Individuales O con diferentes Sobres Y lo segundo Es que tenemos Todos los videos Donde aparecen Esos videos Así que estamos pensando Hacemos un vivo Donde vemos Todos los videos Hacemos un vivo Donde veamos Todas las cartas Que ya coleccionamos Juntas Porque son un montón Tenemos las En las que aparecen En sobres sueltos Tenemos en las que Vemos con las cajas Así que vamos a ver Cómo hacemos Porque son un montón De cartas Todavía no las ordenamos Jajajaja Eso es lo loco De las colecciones largas Es muy difícil De ordenarlas Pero bueno La figure número 172 Es un Lugia Que está buenísimo Mirá como rompe El cielo con de todo Y la figure número 27 Que nos sale Es un Suicun Otro de los tres Perros legendarios De tipo agua Y tenemos acá Un Mamosuain Este Mamosuain De la era de hielo Es la figure número 134 Seguido de El otro lado De Lunala La figure número 109 Lunala Que aparece en Sol y Luna Obviamente Es la representación De la luna Con esos ojos Rarísimos Y tenemos acá Otra La primera repetida Esta noche Es Ojo y sus amigos La figure número 6 Ahora vamos por El siguiente Y después A ver que más Queremos ver Si podemos conseguir Las cartas del Apex De otra de las colecciones Que salieron Acá en el país Pero que no fueron continuadas Y tenemos pensado Varias cosas más Pero bueno No se pueden decir Todos los planes Porque Si no No suceden Como dice el Doctor Strange Si te digo Lo que va a pasar No va a suceder Y tenemos acá El láfigo número 174 Donde tenemos a Celebi Haciendo Haciendo Unión Siendo aliado De Binazor Como en las cartas Unión Que salieron En el juego Tenemos acá A Celebi Solo En la figure Número 25 A ver Hay una figure Detrás Pero no la puedo ver No Se puede salir Acá está Tenemos A Goose Lord La parte de abajo De Goose Lord Es la figure Número 136 Lo vemos por acá A ver que más Tenemos acá A otro Lunala Es la figure Número 112 Lunala Completito Y por otro lado Tenemos la carta Número 4 Donde está Ya teníamos la 3 Va La 5 me parece Pero bueno Este es el otro lado Con el resto de los Pokémon De esa generación Vamos por la siguiente En esta nos encontramos A ver si Voy A ver si nos sale un Raichu A ver si nos sale un Pikachu A ver si nos sale un Mewtwo Un Mega Mewtwo O algún Pokémon psíquico Que sea de nuestros favoritos A ver Tenemos acá Otro tag team Otro tag team Donde está Snorlax con Eevee Los dos son tipo normal Y por eso hacen tags De sus mismos tipos Seguido por La figure 23 Que tenemos acá A Victini Tenemos a Hirachi Tenemos a Quelleo Tenemos a Darkrai Tenemos a Genesect Y a Mew Y a Celebi Todos esos Pokémon Legendarios O místicos Que salen en los juegos Que tienen sus propias películas Seguido de la figure Número 138 Que debe ser de Mega Metank Me parece O algo por el estilo Y la figure Número 114 Es un Tapu Koko Tapu Koko Que acompaña a Tapu Fini Que ya lo tenemos Y la figure Número 2 Tenemos acá Esos Pokémon De la segunda generación Celebi Entei Hojo Y tenemos acá También a los principales A ver que más Tenemos en el siguiente Sobre Vamos a abrirlo Lo peor de todo Es que en este tiempo Antes de preparar este video Preparamos un café Preparamos un re café Para esta tarde fría En Buenos Aires Y se va a congelar Lamentablemente Ese café se va a enfriar Ese café no se va a sobrecalentar De nuevo Tenemos acá la carta Pero bueno Vamos a tener que preparar Otro Para ponerlo encima Tenemos acá la carta Vale Figo número 178 Cuántas veces Ya hicimos cartas Cuántas veces Nosotros ya automáticamente Hicimos cartas En todos nuestros videos Contalas Contalas Y contanos Los debajos En comentarios Bueno la Figo 178 Tiene acá a Sechrom Tiene a Binazor Cansado Snorlax Y a Jengar También Y tenemos acá Un Ditto La 21 Este es el Ditto De la película De Detective Pikachu Claro que sí Y la Figo Y la Figo Número 140 Es una glación Una glación Toda congeladora Evolución de Eevee Tipo hielo Y tenemos a Lican Rock Lican Rock Que está roquísimo Con 116 Va Con la Figo 116 Y acá nos toca Otro Salamans Otra vez un Salamans Pero uy Está doblado este Salamans Pero bueno Está bien Salamans 163 Bastante copado Vamos por la siguiente Vamos a ver Que Pokémon nos falta Y ahora que lo pensamos Además de las figuritas De los tazos De los videojuegos Que más Se puede coleccionar De Pokémon Ropa de Pokémon Ah mirá La Figo 180 Con el Ash Con el legendario Ash Esta me parece Que es la Figo Que aparece En la contratapa Del álbum Está bastante copado Vamos a ver Si lo pegamos después Tenemos un Mr. Mine Es la número 19 Mr. Mine De la película Detective Pikachu Que se lo vemos Ahí todo en 3D Seguido por un Lucario Que es la número 142 Seguido por El Lick and Rock Pero más tranquilo Este es el Lick and Rock Tranquilo 118 El que come Las escudigalletas Sin enojarse Y tenemos acá Otra vez a Dialga En la 165 Vamos por otra más La verdad Me encantó a mi mucho La película De Pokémon Pikachu Dios de Detective Pikachu Y ojalá Ojalá la serie Este a soltura Ojalá la serie Sea divertida Nos presente Nuevos Pokémon Nuevas aventuras Detectivescas Y lo que no sabemos Todavía Es si va a estar Ryan Reynolds O no No lo sabemos Incluso sería buenísimo Si se hace un cameo Y después tenemos La figura Número 179 Con el Ash El Ash jovencito De la tercera generación Tenemos a Scyzor Evolución de Scyther Tipo insecto Y metal Con la figura Número 153 Y acá tenemos Al misterioso Nihilego Que es como una medusa Un ultraente Un ser de otro espacio Número 53 De esta colección Acá nos tocó Otro hermoso Suicun Vamos a tener Varios perritos Y la número 103 Es el Incineror Incineror Que esta Esta imagen Particularmente Es del Deck Del deck Propio Que tiene En el juego De cartas coleccionables Que seguramente Lo habrás visto En los videos Que hacemos Del TSG Online Vamos por Otro sobrecito Más El camino De los sobres Uy está difícil Agarrar Son resbalosos El camino Del coleccionista De Figus Es bastante Arduo Hay gente Que ha tardado Décadas En completar Los álbumes De figuritas De equipos De fútbol Imaginate Igual te digo El ratio De rarezas De cartas En Va De rarezas De figuritas En un álbum De fútbol Es muy alto Comparado con El de otros Álbumes De figuritas Siempre suelen Tener alguna Carta más rara Que cualquier otra A ver Esta es la Número 68 El Mega Charados Que está Totalmente Rojo Y lo vemos Va Tiene partes Rojas Tiene super Aletas Y mucho más Gordo Que el Charados Normal Es la Número 89 De esta colección Y tenemos Acá La 155 Que es un Rayquaza De nuestros Favoritos Del Pokémon Esmeralda Que estaba Buenísimo Ese juego Estaba Bárbaro Después tenemos Un lado El Sol Galeo Es la Número 51 De esta Colección Y tenemos Otra vez Al Celebi La Número 25 Por último Tenemos Al Sol Galeo Completo El Sol Galeo Es la 105 De la Colección Vamos Por el Siguiente Y Algo Que me gusta Mucho Además De que Se coleccionen Cosas De Pokémon Es que Se ha Reavivado Lo que es La colección De los VHS Y de los DVDs De las Primeras Películas De Pokémon En sus Diferentes Formatos Me gusta Mucho Que se Haga Eso Porque Lamentablemente Cuando Nosotros Vivimos Esa época En la que Cerraron Los Videoclubs Mucho De ese Material Mucho De esos VHS Y de Películas Se Perdió Se Tiraron A la Basura Se Quemaron No Se Vendieron Porque Nadie Lo veía Como Un Negocio Y En ese Momento No Habían Muchos Coleccionistas No Había Alguien Que Pudiese Rescatarlos Y Salvar A Todo Ese Material Filmográfico Pero Por Suerte Al día De hoy Se Vuelve a Recuperar Eso Se Vuelven A Vender Productos Y Vemos Las Películas De Pokémon Nuevamente En el Mercado Dando Vueltas Con Un Precio Bastante Bien En Una Repisa O En Un Local Totalmente Perdido En El Tiempo Después Tenemos Acá La Número 87 Que Es El Mega Charizard Esta Imagen Está Buenísima Este Pokémon También Y Acá Tenemos La 157 Que Es La Otra Mitad De Shirachi Todo Feliz Todo Lleno De Estrellitas El Pokémon Estrella Vendría A ser El Pokémon De Los Deseos Y Acá Tenemos Tapu Lele Con El Pelo Rosita En La Número 49 De Esta Colección Bastante Copada Y Vamos Por La Figur Número 23 Otra Vez Tenemos A Nuestros Amiguetes Esta Ya La Vimos La Número 107 Otra Vez Esta Es La Que Aparece Lunala De Este Lado Y El Otro Lado Está Sol Galeo Los Dos Juntitos En Esta Figur Gigante A Ver Que Más A Ver Que Nos Sale Ahora Me Acuerdo En El Pasado Pero Ya Hace Bastante Tiempo Todas Estas Figures Vieron Que En Algunos Paquetes Te Dicen Figuritas Autodecibles Autopegables Autoadhesivas Bueno Por Que Te Dicen Autodesivas Si A Muchos Les Parece Que Es Una Obviedad Porque En El Pasado No Tenían Las Figuritas Autodecivos No Venían En Formato De Sticker No Venían Para Pegarse Vos Las Tenías Que Pegar Por Tu Propia Cuenta Vos Agarrabas La Figurita De Tu Jugador De Fútbol Favorito Y Algunas Tenían La Parte Detrás De La Fibu En Blanco El Espacio Y Otras Lo Que Tenían Eran Información Extra De Tus Futbolistas Pero Lo Que Tenías Que Hacer Era Si O Si Pegar Esa Parte Y Ponerla Milimétricamente En Tu Álbum Uy Mirá Tenemos Un Mega Alakazam Número 85 De La Colección Seguido De Un Darmanitan El Número 159 Bastante Copado Bastante Cejudo Se Parece Un Humorista Que Siempre Lo Vemos Acá Siempre Lo Vemos Acá En Argentina En El Teatro Es Muy gracioso Pero Si Es Igual A Moldaski Es Igual A Moldaski El Pokémon Moldaski Lo Tenemos Acá Y Acá Tenemos La Figur Número 47 Este Es Uno De Los Genios Legendarios Que Aparece Dejame Ver Si Me Acuerdo El Nombre Porque Era Uno No No Me Acuerdo Ahora El Nombre Pero Si Es El Del Tipo Tierra Landurus Landurus Me Y Tenemos La 17 Que Es Un Volvasor También De La Película Detectivo Pikachu No Se Si Vieron Nuestro Video De Las Cartas Del Juego De Cartas De Detectivo Pikachu Que Pudimos Conseguir Algunos Sobres Pudimos Conseguir La Caja Coleccionadora Pero No Completamos La Colección Me 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 Tenía Los Pokémons En Un Formato Más O Menos En 3D Y Tenía Buenos Stats Tenía Una Historia Sobre Cada Uno De Estos Pokémon Un Poquito De Data Del Pokédex A ver Este Es Un A ver Que Puede Ser Que Pokémon Puede Ser Esta Figur Número 83 A ver Comentanos Debajo De Los Comentarios Porque Vamos A ver Me Parece Que No Tenemos El Otro Lado Y Acá Tenemos Un Dudrigon La 161 Dragón Totalmente Poderoso Tenemos Acá A Tornadus Acá Tenemos El Del Tipo Viento Número 45 Tenemos Acá El Mr. Mine De Nuevo Número 19 Y A Shigley Puff De La Película Número 15 También Shigley Siempre Se Enoja Cuando Duerme A Sus Oponentes Y Esto No La Escucha Encantar Esto Ya Lo Vimos En El Anime Es Buenísimo Durante Una Temporada Entera Estuvo Persiguiendo Al Equipo Rocket A Ver Vamos Por Otro Poquetito Más Y En Fin Está Bueno Que Saquen Juegos De Cartas De Diferentes Películas Diferentes Colecciones Pero Está Mal Que No Las Continúen Que Queden Ahí En El Olvido Mira Acá Tenemos A Sol Galeo En La 106 Y La 107 Era La Que Vimos Anteriormente Que Es Aparece Lunala Del Otro Lado Acá Justo Cuando Hay Un Eclipse De Sol Y Luna Pero Bueno Estaría Bueno Acá Nos Sale Otro Lick and Rock Estaría Bueno Que Continúen Con Los Juegos De Cartas O Que Tengan Al Menos Dos Series Y No Queden Así Olvidadas Más O Menos Tenemos Un Lifheon El Pokémon Hierba Evolución De Eevee Es La 144 De Esta Colección Y Está Bastante Lindo Me Acuerdo Mucho Que Siempre Decían Dónde Encontrarlo En Los Juegos Originales Pero Era Todo Un Chamullo Tenía Que Si O Si Hacer Un Par De Truquitos Para Poder Sacarlo Y Acá Tenemos De Nuevo Un Binazor Y Un Celebi Ahora Vamos Por El Siguiente Pero Antes Que Nada Vamos A Probar Un Poco Cómo Está Ese Café Helado Bueno Continuamos Dios El café Sin azúcar Obviamente Si lo haces Bien Es disfrutable Tiene cierto sabor Como cuando vos Tomás la chocolatada Sin azúcar Pero si sos Chico Si querés Tomar así Rápido Tomá café Con azúcar Tomá chocolatada Con azúcar Una cucharadita Para que no te Agarre acidez Para no tener Diabetes Para que no Te agarre Viste Te quite Las ganas De comer Galletitas Dulces También Tienes que Tomar Con poquita Azúcar Y así Sabe bastante bien Tenemos un Conmo Acá El tipo Dragón Es medio 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 De la Arqueología Inca Me parece O Maya O me parece Que la estamos Repifiando Pero está bueno El diseño Que tiene Como Me encanta También tuvo Su propio Deck Temático Es la Figu Número 110 Bueno Acá tenemos Otro Perrito Ya tenemos Una Guardería De Licam Rocks Y acá Tenemos a Goose Goose Lo El Goose Lo Que Teníamos La Figurita Divido Por la mitad Es Bastante Oscuro Bastante Siniestro Y es La 54 De Esta Colección Y acá Tenemos a Otro Rayquaza Más Pero este Rayquaza Te muestra La Panza Te muestra La cola Te muestra a los dientes en la figura número 64 de esta colección y otro más otro Eevee, otro Snorlax echándose una siesta ¿Vieron que cuando salió el juego de Pokémon Let's Go? salió por un lado la edición de Pikachu, salió por el otro la edición de Eevee, ¿Ustedes qué piensan? ¿Eevee está a la par para ser franquiciable como lo es Pikachu? ¿Es como un Pokémon mascota como lo es Pikachu? o... porque yo entiendo que en cada generación siempre aparece una evolución de Eevee, pero que Eevee sea tan primordial ¿Lo es realmente? A mí me gusta Eevee pero no sé si es tan grosso o puede ser tan grosso como Pikachu aunque en realidad no importa, pero igual quería sacarlo a tema, quería saber ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Eevee es tan copado como Pikachu? Hay muchos fanáticos de los Eevees, a ver, tenemos acá Ludicolo, número 18 de la película la 120 es Marshadow, este Pokémon sombra siniestro tenemos acá la número 52 que es Celestila otro de los Ultraentes y tenemos la 62 que es el Mesprit tenemos una de sus cartitas para el juego de cartas de Pokémon y está bastante bueno, me encanta a ver, tenemos, a ver cuál es la siguiente número 178 este ya nos salió Secron y sus amigos vamos por ya nos quedan tres sobres nos quedan solo tres sobres y terminamos este especial te mostramos un poco cómo queda el álbum y ya vamos a terminar ups digo esto y mira y no se quiere abrir el sobre estamos dándole vueltas y no se abre ah, no se abre otra cosa graciosa en Argentina salió el cómic oficial de Pokémon Detective Pikachu pero no sigue la historia de la película es otra cosa es como un resumen más o menos pero cambiado a ver qué tenemos acá hablando de Detective Pikachu tenemos al Psydog de la peli que es la carta número 16 seguido de Hojo el 122 tenemos la mitad de Hojo ya teníamos el otro lado ahora la completamos y también tenemos a Sol Galeo tenemos su carita ahí todo abriendo abriendo la boca y diciendo ¡alimentame! y tenemos también un Darkrai la número 60 de esta colección Darkrai no me acuerdo si era difícil de atraparlo en el juego de Pokémon en el juego en el videojuego básicamente tenías que hacer algo raro para buscarlo o lo encontrás en el bosque algo así y tenemos la 180 de nuevo otro Ash bastante copado me encanta a ver si vamos por los últimos dos me hubiese gustado mucho en serio que se hubiese popularizado los gallapones de los personajes de Pokémon no solamente los principales sino los de las siguientes sagas porque acá tenés que pedir los de afuera tenés que pedir la figura de afuera o comprar la de Hasbro que es carísima y no tenés a ver los personajes de Cynthia no tenés los personajes ¿por qué hice los personajes de Cynthia? digo los personajes de las sagas anteriores tenés que pedirlos todos de afuera es muy difícil pero bueno es la número 14 Charizard bastante copada me gusta un Raichu la 124 Winter Raichu pero bueno pero bueno si a uno le gusta Pokémon si a uno le gusta las Fibus si a uno le gustan las cartas si a uno le gusta el universo de Pokémon tiene que estar feliz con lo que consiga tiene que estar feliz con lo que hay o si no tiene que ir derechito al vicio e ir a buscarlo sin importar qué tan lejos y difícil esté uno tiene que ir y buscar aquello que le guste Lunala es la número 48 a ver qué más la 58 tenemos a Jaimin que recuerden que Jaimin tiene dos formas la forma vuelo y la forma me hago bolita y tenemos la número 90 que es este Mega Banet a ver si se ve bien es muy sinistroso este Banet es tremendo pero bueno vamos a ver el último sobrecito de esta noche el último sobrecito de esta semana y realmente esperamos que se hayan divertido les haya entretenido porque más o menos no sabemos cuándo vamos a sacar un video pero siempre pensamos en qué momento sacarlo siempre pensamos en querer sacar uno más para divertirnos juntos así que realmente me gusta que lo disfruten número 2 de esta colección tenemos de nuevo a Celebi y a sus amigos ahora sí tenemos el que nos faltaba de los Pokémon de los perros legendarios tenemos al Raikou del Trueno es la número 28 de esta colección y tenemos el 125 que es Volcanion que también tuvo su juego de cartas de figuritas que te lo mostramos acá en RC Cine te mostramos la caja donde nos salió una Mega Bagar de Boa una Gar de Boa me parece que nos salió re copada a ver tenemos a Neuvern por acá de las 117 de la colección y la última figura de esta noche es un Mega Jupa el Jupa enojado el Jupa que tiene todos estos anillos portales poderosos es la número 78 de la colección ahora sí vamos a ver cómo nos quedó el álbum cómo nos quedó las figuritas ya pegadas las que nos quedó la otra y la otra es una y la otra las que nos quedó la otra es una Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.